¿Valentina debe ponerle un alto a Ricardo? ¿Patricia podría ser mamá de Ricardo? Capítulo 26 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas En esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día lunes Capítulo 26 de Diseñando tu Amor Y es que en primer lugar tenemos que hablar de todo esto que sucedió el día de ayer Con Ricardo y Valentina donde se encontraron por segunda vez en el orfanato Y donde Ricardo no dudó ni en segundo en clavarle tremendo Kiko a Valentina amigos Y es que lo peor de todo es que los vio la hermana en el orfanato Por lo que en caso de que quieran adoptar a Fátima y así Se les complicaría demasiado ya que ya se estaría poniéndoles ya como que frenos Porque pues no fue como que algo muy bueno, muy decente Ya que es la prometida de Claudio Pero claro la hermana no sabía todo lo que había detrás Ni que Ricardo había sido su novio antes de Claudio Pero pues por obvias razones va a tener muchos más conflictos Y es que Ricardo cada que la ve le planta Kiko Si es algo que pues a muchos de los seguidores ya no les está gustando Y es que precisamente el día lunes Claudio ya le estaría poniendo un alto a Valentina amigos Diciéndole básicamente que ya tiene que tener todo esto que está sucediendo con Ricardo No puede seguir besándola cada que quiere y diciéndole mi amor Y que la ama y que la extraña Porque pues como con una falta de respeto hacia Claudio ¿no? Donde Valentina ya tiene que ponerle el día lunes un hasta aquí a Ricardo Ya que sus intenciones no son buenas Ya que incluso también está utilizando a la doctora para sus planes de convencer eventualmente a Valentina Y donde también podrá incluso utilizar todo esto para incriminar a Claudio Como lo hizo Leonardo también el día de ayer amigos Y donde todos comentan que Valentina debe confiar en Ricardo No debe ser ingenua de aprender y de hacerle caso a Claudio para evitar futuros problemas Es que lo más seguro es que todo esto que está haciendo Ricardo Lo haga para separar a Claudio y a Valentina Y todo va a ser con el fin de quedarse con el dinero que tenían en la cuenta bancaria amigos Básicamente Valentina tiene que decirle que está comprometida Que tiene que entender Tiene que ponerle un alto Y pues ya simplemente que no lo ama Ahora que por otro lado amigos El día lunes también podremos estar empezando a descubrir Todo esto acerca de la verdadera mamá de Ricardo amigos Y es que no sabemos ya que se rumora que podría ser Patricia Y es que con lo que vimos en el avance de lo que sucederá el día lunes Pues estaremos viendo que Don Armando se chutó a la mamá de Patricia Y donde podrían no como... Como que no podrían como que concordar las fechas Por lo que lo más seguro es que Ricardo no sea el hermano de Patricia Sino su hijo por la manera en que Patricia lo defiende Como lo defendía frente a Don Armando Y por otro lado de como lo trataba Don Armando Lo trataba muy mal casi así como si no fuera su hijo Y pues es lo más seguro Y si no es hijo de Patricia puede que sea adoptado O algo por el estilo amigos Pero bueno ustedes que opinan No se pierdan el día lunes diseñando tu amor por las estrellas Si les gustó el video no se olviden comentar Compartir, suscribir, activar la campanita de notificaciones Para que de esa forma YouTube les sabéis de acá Que publico un nuevo video en este su canal Madison Novelas Y pues nada amigos me despido Cuídense mucho Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!